Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Mi nombre es Víctor Restrepo y bienvenidos a un nuevo video de El Rincón del Parche. El día de hoy les traigo Top 8 películas que debes ver si eres adolescente, parte 2. Ahora sí... empecemos. Mi primer amor Corre el año 1957. Julie y Bryce, dos niños de 7 años aparentemente muy distintos, son vecinos y compañeros de clase. Julie se enamora de Bryce, pero él no siente lo mismo y durante 6 años tratará de evitarla. Cuando en 1963, siendo ya adolescentes, van a la escuela secundaria, las cosas cambian. Bryce empieza a mirar a Julie con otros ojos. I felt like I was going to lose my lunch. Being the new kid was the most cruel and unusual punishment. Through the years, my parents hoped I would grow up right and get a good education. I'm just not so sure I got the education they had in mind. Get out! Or should I say you are best? You're disgusting! $25. $50. My $50. Gold! Bryce, you should come up here. So beautiful. And how do you talk to them? What's going on with you and Bryce Lusk? I started getting this really weird feeling. Are you freaking mental? Julie Baker, you hate her. One, two, three! The Cyberbully Un adolescente británica se ve obligada por un hacker a hacer su voluntad. Si ella se niega, el hacker publicará comprometedoras fotos suyas. No, no. Who's there? You'll never, ever know. Tell me one thing about yourself. I help victims of cyberbullying. Really? No! No! We don't! How the hell is this helping me? You think you are the victim? What is wrong with you? You're not the victim, Casey. Ha, ha, ha. No! Ahora y siempre Tessa es una joven que le han diagnosticado leucemia y después de exponerse durante cuatro años al tratamiento de quimioterapia, los médicos le han dicho que su enfermedad es irreversible. La joven no quiere pasar sus últimos días en un hospital ni martirizarse por lo que le ocurre, así que se toma la enfermedad con filosofía, más que incluso algunos de sus familiares. Tessa hace una lista con las cosas que le gustaría hacer antes de morir, esas que para ella constituyen el haber vivido feliz. Su madre se muestra optimista y la apoya en todo. En cambio, su padre no se resigna a perder a su pequeña y busca sin cesar posibles remedios por internet. Su hermano, por su parte, le deja caer en varias ocasiones que la echará de menos. Entre las experiencias que la joven quiere adquirir antes del final está la de enamorarse y perder la virginidad. Tessa ha elegido al chico perfecto para hacerlo. Es Adam, un vecino bastante guapo y responsable que cuida de su madre enferma. Te vengo observando desde que te metaste. No sabía cómo presentar. Sé que me estás mirando. Eva, no. Mentiroso. ¿Qué tono le darás? ¿El de chica muriendo o tienes planeado algo original? ¿Cuánto tiempo me queda? Te animaría a hacer las cosas que quieras hacer. Tengo una lista. Tú has decidido dejar el tratamiento. Dura decisión para una chica de 17 años. ¿Quieres salir conmigo? Creo que ya es hora. Estúpido. El chico es un bomboncito. ¿Qué es lo peor que podría pasar? El dolor. Estoy preparada. Momentos. Mi vida es una serie de momentos. Cada uno es un viaje hacia el final. Déjalos ir. La amo. Justo aquí, ahora mismo, definitivamente un momento. Suicide Room Dominic es producto de un matrimonio exitoso. A solo 100 días para presentarse a los exámenes finales de la escuela, Dominic lleva camino de graduarse con las mejores notas que le permitan inscribirse en la mejor universidad. Sin embargo, 100 días para un examen también significan 100 días para ajustarse a las rígidas normas sociales del centro. A través de una serie de humillantes situaciones que vive, el mundo de Dominic se viene abajo por completo, pasando de la vida real que habita a meterse de lleno en el mundo virtual. Y Y gratuluję de сыna democréstico Juan gran general sur anunci luz ό 零 La historia de Cedro Kelly, un alocado estudiante de secundaria sin expectativas de futuro, al que le cambia la vida por completo tras conocer a Amy, una chica totalmente opuesta a él. Sutter cree llevar una vida perfecta, es el alma de la fiesta, no se pierde una. Lo cierto es que, aparte de trabajar en una tienda doblando camisas, es en lo único que invierte su tiempo. Estudiar no entra en sus planes, pero ¿hay algo que haga parte de las fiestas y las chicas? La respuesta cambia una mañana cuando se despierta tirado en un césped, al que no sabe cómo ha llegado y se encuentra con Amy, una joven de la que a pesar de no saberlo, era compañera de clase y le demuestra que no todo gira en torno a la juerga. Pero Amy no es como las demás, no es muy social, nunca ha tenido un novio y parece necesitar ayuda. Por primera vez queda en las manos de Sutter marcar una diferencia en la vida de una persona y centrarse, o por el contrario, arruinarla para siempre y seguir viviendo sin preocupaciones de las consecuencias del mañana. En el instituto, la inteligente Sierra se junta con la estudiante más popular para seducir al chico que le gusta. Todo comienza cuando un mensaje enviado por error inicia un romance virtual entre Sierra, una joven lista pero nada popular y un chico atractivo que cree estar hablando con una guapa animadora. ¿Perdón? Sierra Burgess es... Sierra Burgess es una perdedora. Perdón, no te vi. Conocí a un chico, nos suscribimos. Es obvio que cree que soy otra persona. Entonces esa es mi competencia. Son mis palabras, se enamora de mí. ¿Te gustaría una cita? Ah, sí. ¿Crees que podría gustarte? Eres justo mi tipo. Yo, él y Raquel. Greg pasa el último año del instituto de la forma más anónima posible, evitando todo tipo de relaciones, mientras en secreto hace extrañas películas con su único amigo. Esta situación cambiará cuando su madre le obliga a hacerse amigo de una compañera de clase con leucemia. En el día a día de un instituto, la gente es de una sola nación, pero yo creía haber encontrado la fórmula. Conseguir la ciudadanía de cada nación. Ser discreto y llevarme bien con todos, pero resultando invisible para los demás. Greg, ¿qué tal tu verano? ¿Verano? A lo largo de los años me he juntado sobre todo con él, pero nos gustan las mismas cosas. Tetita. ¿Eres amigo de Rachel? No del todo. A Rachel le han diagnosticado leucemia. No estoy aquí porque te tenga lástima, solo estoy aquí porque mi madre me ha obligado. Eso es aún peor. ¿Sois compañeros de trabajo? Hacemos películas. Las hacemos desde que éramos críos. Oye, ¿cómo estás? En serio. Es mucho más duro de lo que me imaginaba. Hay algo súper importante que podéis hacer. Una peli para Rachel. Las ventajas de ser invisible. Charlie, un joven tímido y marginado, escribe una serie de cartas a una persona, en las que aborda asuntos como la amistad, los conflictos familiares, las primeras citas, el sexo o las drogas. El protagonista tendrá que afrontar dificultades al tiempo que lucha por encontrar un grupo de personas con las que pueda encajar y sentirse a gusto. No he hablado con nadie aparte de con mi familia durante todo el verano. Este año quiero que las cosas sean distintas. Dicen que si consigues hacer un amigo el primer día, vas bien. Si el profesor de lengua es el único amigo que hago hoy, me parece que me voy a deprimir. Chicos, gracias por ver este video. No olviden dar like, suscribirse allí abajo y dejar un comentario. Tampoco olviden que me pueden seguir en mis redes sociales que estarán en la cajita de descripción. No siendo más, hasta el próximo video. 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 No siendo más, hasta el próximo video.